Entonces, por esa parte estamos conmiertos. El segundo es el conocimiento de la ley. Les voy a regalar, dejé por ahí en la camioneta de Ceci, que no se llama la Ceci por ahí, en mi maleta dejé unas micas que al final los que quieran venir mañana se las voy a repartir. Les hice unos enmicados donde viene el procedimiento bien marcado de recoger los mascotos de la calle. ¿Qué pasa si no reclaman y qué pasa si sí reclaman? Ustedes tienen que saber que sea el rumbo que sea que tome la historia, que en los dos casos hay final feliz. O se entregan las cosas al municipio o se va alguien al juzgado calificado. No hay forma de que termine mal. Tiene que terminar bien y en eso nos tenemos que dedicar a que termine bien. Cuando me regrese a la Ciudad de México, pues ya habrá un grupo o una célula que estará trabajando en Monterrey. Yo podré acompañarlos en otras ocasiones. Pues la idea es que poco a poco empecemos a formar células de personas en cada ayuntamiento que decida empezar a ayudarle a la autoridad a poner orden y a exhibir a las malas autoridades que no quieran poner orden. Exhibir a los malos policías que no conozcan la ley. Ahorita en la Ciudad de México lo que ha proficiado el poder antigandario es primero una revolución al interior de los juzgados cívicos. Cada vez que... Bueno, el titular de la Justicia Cívica de la Ciudad de México que es un área muy grande me escribe... Parece mi vieja. Me escribe en las noches ¿A dónde vas a ir mañana? ¿A dónde vas a estar? Por favor, tú me párate en toda la ciudad para que estés todo. Por favor, dime. Celoso, ¿no? Y me pide y me ruega que le diga a dónde voy a estar, ¿no? Y siempre donde vamos mando un supervisor para ver que las cosas se hagan de forma impecable. Entonces, de entrada el poder antigandario ya se volvió una cuña tremenda para los juzgados calificadores y ocurre también con la propia policía. La policía ya sabe que no avisamos dónde estén y pedimos la patrulla y viene la exhibida en vivo. Esa es la ventaja del periscopo. Ahí no hay nada programado y si el policía la riega va a salir en cadena nacional, ¿no? El policía está de esta palapa que nos encontramos ayer que me dice yo soy el representante ilegal. ¿Usted es el representante ilegal de qué, hermano? Y también me dice pues entonces ¿qué somos? Policía, güey, ¿no? Pero bueno, ya poco a poco la policía también se va entrenando más en los procedimientos. Muchos policías ven los videos también y si me dicen oye, qué gacho, cómo exhibiste al compañero pero sí se la ganó, ¿no? Y también los policías van a empezar a prepararse mejor a conocer los procedimientos para poderle responder a ciudadanos que estén dispuestos con la ley de la mano exigir sus derechos y exigir que se pongan a orden. Que eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Hoy la policía y el gobierno la tienen muy fácil porque no hay resistencia del otro lado. La policía se dedica a levantar borrachitos, extorsionar negocios, lo que llaman ellos sus fincas. Pues ya saben dónde van a pedirle al valet parking dinero para permitirle la impuridad. Ya saben dónde está la banda de raterillos que le van a pedir su cuota. Y la sociedad nada más vemos a la policía y nos quejamos de ellos. Y ellos atacan de la risa porque dicen esta sociedad no hace nada más que quejarse. Y mientras se sigan quejando nada más nos dejan trabajar a gusto. Hacemos estos business. Bueno, tenemos que empezar a dejar de quejarnos y empezar a actuar para que los policías se pongan a hacer realmente lo que tienen que hacer. Y que empecemos entonces a tenerle temor a la autoridad no porque nos vaya a saltar sino porque va a aplicar la ley. Y entonces vamos a empezar a ver una sociedad regiomontana que no solamente cuando se cruza del otro lado respeta las leyes sino también aquí en México respeta las leyes como las respetan cuando se van de fin de semana del otro lado. ¿Qué ocurre? Y para ir estructurando un poco más podemos empezar pues del inicio. O sea, ¿cómo surge todo este movimiento? Sé que hay un caso muy particular que es la ley de basura que fue digamos la primer periscopeada que seguro todos sabemos. Pero ¿cómo va creciendo? Dice que es un camino con reacciones de mucho arropamiento y de apoyo pero también pues ha habido reacciones que se oponen. Como es natural el status quo pues está muy a gusto si la ley no se respeta y haciendo las cosas bien pues resultaste disruptivo, ¿no? Impulsando la ley. ¿Qué aliados has tenido en el camino y qué sigue para este este movimiento? Es la primera vez y lo anuncio con mucho gusto que Arne estaría siendo un poder antigandalla afuera de la Ciudad de México y pues nos tocó acá en Monterrey. Entonces, ¿cómo surge y cómo ha sido el caminito de esto que hoy en día es poder antigandalla? Yo empecé como funcionario de la delegación Miguel Hidalgo como city manager de la delegación y recibía muchas peticiones en Twitter me decían oye ven por favor a mi calle y le decían dirección y calle y me decían de Benito Juárez y le digo yo soy de Miguel Hidalgo no sé Benito Juárez, ¿no? Pero la gente me invitaba afuera y le digo yo no puedo como funcionario nada más puedo actuar dentro de mi territorio no me puedo pasar a otro municipio a otra delegación no puedo y entonces cuando pido licencia en la delegación todo el mundo me empezó a escribir y me decía ya no eres funcionario ahora sí ven, ¿no? Y sí, pues tenía razón mi excusa era soy funcionario no me puedo salir y empecé a ir a las otras delegaciones y ahí estaban los vecinos ya organizados y dispuestos a echar a andar el proyecto así es como nace Poder Antiganday es un asunto espontáneo algo, una chispa natural es como debe ocurrir con los asuntos de participación ciudadana ¿no? Respecto a los que se oponen o los haters yo clasificaría en tres categorías la primera son los que los que ven este movimiento como una amenaza electoral ¿no? gente vinculada a un partido político muy determinado que dice esta persona está agarrando reflectores en lo público está agarrando un tema que sí tiene pegue social y es una amenaza electoral ¿no? esos se descartan yo les he dicho yo no me voy a postular a nada electoralmente no tengan miedo por eso no me voy a postular yo a absolutamente nada si me postulara algo y estuviera yo buscando un propósito personal todo el movimiento perdería sentido porque no tendría ninguna base y sería muy torpe de mi parte pretender capitalizar algo que es de todos como un asunto personal electoral las cosas tienen que hacer por deber no por perseguir algo personal ¿no? entonces esta categoría pues ya la tenemos ubicados y es la gente del PRD en la Ciudad de México particularmente ¿no? después están por ahí abogados que sí tienen temas y sí tienen elementos de decir oye esto no es un bien mostrenco el bien mostrenco tiene que tener otras características pues con eso podemos discutir ¿no? los que dicen que se violan los derechos humanos al estar evidenciando gente en público yo respeto esta gente que se opone sí la respeto porque tiene algún argumento de carácter legal que no comparto pero por lo menos están fundando en algo serio su su ¿cómo se llama? su su opinión y luego está la gente que la cataloga una lista que es la GSP que le llamo la gente super pendeja que eso sí no pues es gente que de plano no articula neuronas que es gente super pendeja que ese es el riesgo en las redes en las redes sociales pues dialogas con todo el mundo ¿no? y te puede tocar una eminencia una persona muy inteligente y te puede chocar un GSP ¿no? pues tengo una lista en Twitter que los etiqueta como GSP y ya ya luego los silencio ya no sigo discutiendo con ellos esos son respecto a la gente que se oponen ¿no? y los que siguen pues es gente que no todos tienen que coincidir con las formas con lo que se hace pero esa es la trinchera que yo elegí mucha gente me dice ¿por qué no te vas a agarrar secuestradores? ¿por qué no vas así de agarrar a los de ISIS? pues cada quien puede hacer lo que quiera ¿no? cada quien puede agarrar a la gente que quiere es un país libre y yo elegí elegí este tema yo me dedico a esto y les digo si tú quieres agarrar los ISIS vete tú a agarrarlos yo me voy a dedicar a recoger basura en las calles es mi agenda mi chamba yo creo que si no podemos por lo elemental ¿para qué pensamos en otras cosas? ¿ya? claro ¿alguien tiene alguna pregunta? acá no puedo ir ahí voy yo tengo una pregunta por ejemplo a mí se me haría más fácil yo he visto tus periscopes y todo ir a otras colonias y a lo mejor que los vecinos salgan y reclamen y que me digan de cosas pero pues yo no vivo en esa calle en esa colonia entonces me voy a mi casa y dormo tranquila pero hacer lo que tú haces en mi propia calle no sé llamarle a la patrulla por un vecino que constantemente tiene el carro encima de la banqueta y vivir enemistada con esa persona 10 años me hace un poco más complicado ¿tú en lo particular has tenido algún problema con tus vecinos los que colindan con tu casa les caes mal te llevas bien o tu familia te ha visto afectada por las seguridades que tú haces? sí eso es algo que sí les pedimos a los que nos acompañan las brigadas que no intervengan ellos en su calle en su colonia hemos tenido dos casos uno justamente fue el viernes que le dijeron 10 veces no te metas tú en tu calle y sí pues evidentemente lo reconocieron y fueron a amenazar a la mamá y dejen ustedes es su familia que vive ahí entonces lo que les pedimos a los que participan en la brigada que no se metan a su calle pero que sí participen en la de enfrente para que solidariamente el de enfrente le entre y mi colonia me tiene miedo no te preocupes buenas noches buenas noches Javier Arne bienvenido respeto mucho lo que haces bienvenido a Monterrey lo que podamos apoyar muchísimas gracias un par de preguntas generalmente las leyes y los reglamentos los hacen abogados o técnicos en un lenguaje a lo mejor que no es muy amable para el ciudadano común yo he escuchado muchas veces de algunos vecinos o algunas personas que dicen oye ¿cómo voy a leer 700 artículos y reglamentos? yo entiendo yo estoy consciente que es tu deber como ciudadano leerlo pero ¿tú consideras que deberíamos de hacer las leyes y reglamentos más amigables al público? sí desde luego es muy complicado leer todas las leyes y reglamentos debo decirles que hay un principio de legalidad que es que el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento si algún día están en un problema legal no les van a aceptar el que argumenten yo no conocía la ley y así chingados tienen que conocer y una forma de socializar la ley es justamente esto al final de cuentas en la ciudad de México nadie conocía que había justicia cívica nadie conocía el código civil y es una forma muy fácil de empezar a socializar algunas cosas de las leyes empezando por temas por eso vamos a seguir le dando duro a este tema de los bienes mostrencos la justicia cívica todo este asunto que estamos tratando y la gente ya va a empezar a conocer y hablar este lenguaje después nos vamos a meter a otras faltas cívicas los perros que defecan en la calle y los dueños no recogen las popos hay muchas otras faltas los que acostumbran a escuchar música en alto volumen los que beben en la vía pública hay muchas faltas y hay muchas cosas ahorita la más facilona es dialogar con cubetas ya después nos vamos a ir metiendo a cosas más complicadas como agarrar un perro que imagínense si es un perro un pastor alemán o algo tratar de agarrar al perro y al dueño si va a requerir otras pericias que levantar una cubeta pero poco a poco la idea es justamente que empecemos con esas herramientas de redes sociales a socializar mejor la ley y que la gente vaya conociendo y entiendo tu preocupación ahorita nada más sepan que son el 775 el código civil vienen los mostrencos de ahí para adelante es que se hace con el bien mostrenco y aprende el 17 de fracción segunda del reglamento de policía y buen gobierno del ayuntamiento de Monterrey que prohíbe arrojar o colocar objetos en la vía pública que molesten a otros ciudadanos con esos dos que te aprendes por el momento vamos avanzando vamos a limpiar las calles de Monterrey de eso y luego ya pasamos al siguiente articulado vengase a las sillas pero no le llamemos sillas del ciudadano del político porque el momento que discutimos asuntos públicos ya están haciendo política pues que no les dé pena hacer política en tu experiencia en el servicio público ¿qué crees que nosotros como sociedad nos hace falta educarnos y reeducarnos para que esto ya no suceda no solamente estar como dices levantando constantemente sino que ya no exista esto y todos los problemas que acabas de mencionar ¿qué crees que nos falta como sociedad para aprender a ser mejores ciudadanos? son dos cosas la primera tiene que ver con el tesón el tesón significa o disciplina estar como cuchillito de palo sobre el tema puede ser aburrido estar siempre con cachivaches en la calle pero mientras no acabamos con los cachivaches no hay que soltar el tema es un asunto de tesón de disciplina estarle dale y aunque una mañana te sientes con poco ánimo la disciplina es hacer aquellas cosas que no te gusta necesariamente hacer pero sabes que te van a hacer bien hacer ejercicio comer bien se requiere disciplina levantar de todas las medidas a estudiar a trabajar necesitamos ser más disciplinados como sociedad y tener conciencia de que el tesón y la disciplina da buenos frutos es lo primero y lo segundo es dejar el famoso le llamo yo el síndrome del director técnico todo el mundo quiere chingados dirigir entonces estamos en el sofá diciéndole al futbolista corre flojo con una panzota y una cerveza en la mano al ángulo tira y tú cuando le das a la pelota ni le das a la portería entonces este es un síndrome que tenemos mucho en México de que nos sentimos muy buenos para andar señalando lo que tienen que hacer otros pero no somos capaces nosotros de hacer eso que le estamos pidiendo a los demás entonces dejar de ser menos directores técnicos y meternos a chambear y tesón con esas dos cosas la sociedad va a salir adelante bueno antes que nada buenas noches antes que nada pues a nombre de en lo personal agradecemos su visita con un ciudadano más es un ejemplo de la cultura cívica pero yo si quisiera comentarle algo hay un problema muy curioso aquí en Nuevo León aquí en Nuevo León debería de haber tribunales de lo contencioso administrativo que vieran estas cuestiones de las faltas de la cultura cívica lamentablemente aquí en Nuevo León todos los partidos y esto estamos en confianza verdad nadie va a decir nada todos se pusieron de acuerdo para no crear estos tribunales entonces estos tribunales es algo que nos obliga el artículo 115 de la constitución pero lamentablemente aquí en Nuevo León todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo para no crearlos entonces si es bueno mencionarlo también como una bandera de que debería de haber tribunales de lo contencioso administrativo y está y si ustedes lo checan en el 115 en la ley orgánica de la administración pública municipal debería de haberlo porque todo parece mentira todos se pusieron de acuerdo para que el tribunal de lo contencioso administrativo no más haya uno que es el del estado y entonces debería de haber una justicia de barandilla una justicia de que dirimiera los asuntos que tú valientemente has hecho has señalado verdad que son muy importantes el vecino ruidoso el pleito de comadres que son trascendentes entonces yo si quisiera mencionar este gran problema que en Nuevo León no hay justicia administrativa que podría ser una bandera y por su atención muchas gracias sea usted bienvenido y mañana estamos ahí en primera línea gracias muy bien bueno son dos cosas la parte de la justicia administrativa y el tribunal de la constitución administrativa que es donde uno puede impugnar sus asuntos por ejemplo el edificio que me clausuró a mi mayor clip es un acto administrativo que yo impugné en un tribunal contencioso administrativo pero es otra cosa aquí en Nuevo León el equivalente a los juzgados cívicos se llaman juzgados calificadores ya está tanto los juzgados calificadores como los juzgados cívicos dan sentencias sumarias que significa esto que son inimpugnables el juez cívico dice te vas arrestado te vas arrestado no hay forma de impugnarlos esa es la la ventaja y la desventaja de tener esta justicia cívica o en este caso son los juzgados calificadores de Monterrey lo otro que comentaba el abogado es para impugnar actos de autoridad cuando la autoridad municipal revisa los papeles de un negocio cuando se revisa la legalidad de una obra si uno no está conforme con la multa o la clausura que pudiera recibir la autoridad lo puede impugnar en un tribunal contencioso administrativo pero son dos cosas distintas la justicia administrativa y en este caso de los jueces calificadores por faltas al reglamento de buen gobierno y de policía y buen gobierno de Monterrey bueno Arne mucho gusto primero que nada darte mi gran admiración por la labor que haces bueno ahora tomando en cuenta bueno todo lo que te ha pasado que es increíble desde golpes detenciones que te han encañonado incluso que te han secuestrado como es que tu día a día sigues teniendo la valentía o la motivación para seguir actuando de esa manera secuestrado todavía no pareció secuestro la que pasa estaba transmitiendo en vivo cuando llegaron los barburos que me golpearon me golpearon y me robaron mi teléfono ahora es que los babosos se llevaron mi teléfono prendido entonces siguieron transmitiendo con el teléfono robado entonces parecía que me habían metido en la cajuela pero no era mí era mi teléfono yo estaba en el piso ahí tirado nada más me pegaron no me he secuestrado pues mira si desde luego que no es nada bonito que te agredan pero yo no puedo pensar en un policía que sí quiera trabajar pues el policía todos los días está expuesto a cosas peores un policía y hay gente que se la rifa mucho más duro por la sociedad que nosotros cada quien sube su nivel de riesgo y el nivel a lo que está dispuesto a exponerse y en mi caso yo estoy dispuesto a sumir ese riesgo para mí no es un tema también yo salvo el tema de los guaruras yo creo que es lo único que se ha salido así completamente de control y que verdaderamente agarró de sorpresa yo jamás pensé que la estupidez humana llegara a ese límite de que una semana te multa y te identifico y la siguiente semana vienes y me golpeas en vivo o sea que se me veas muy torpe está uno en la cárcel por esa razón y están buscando a los otros tres escoltas también para poderlos posar penalmente pero bueno pues yo te digo hay gente que se la rifa todavía más duro todos los días y quizá recibe a cambio un sueldo bajo y desprecio como muchos policías buenos que si los hay son poquitos pero todos los días salen y no saben si van a regresar entonces yo creo que todo el mundo tenemos que medir nuestro riesgo a que estamos dispuestos y entrarle cada quien un poquito más tenemos que cruzar un poco la raya de esta zona de confort de decir oye pues yo estoy en mi trabajo estoy en mi escuela y para que me arriesgo mejor que otro güey llegue al trabajo todos tenemos que tomar un poquito de esa responsabilidad si queremos que esto empiece a cambiar si queremos que siga igual pues hagamos lo mismo no hacer nada gracias ¿alguien tiene otra pregunta? ah pues si quieren ocupen las sillas ¿qué tal? mucho gusto Mauricio este yo te quería preguntar lo siguiente yo veo que todos aquí están muy motivados este son gente consciente y pues toman tus acciones como ejemplo pero hay gente que no no percibe no alcanza a medir este pues hasta donde llegan sus acciones ¿no? y como es que tú persona motivada y consciente transmites eso porque yo noto que este movimiento lo que queremos o hacer es concientizar no sé si a través de exhibir lo que están haciendo mal de señalarlos pero me imagino que va a haber otra vía este yo te pregunto si tú ves este como uno de los múltiples caminos o si lo ves como un buen inicio el único camino desde luego que hay personas que no comparten las formas ¿no? muchas veces que ven me gusta lo que están haciendo pero no me gusta cómo hablas no me gusta que los graves no me gusta y yo lo que les digo siempre es oye pues salto a la calle enséñame me mandas luego ahí un reporte de cómo chingados lo hiciste ¿no? y los resultados y con mucho gusto si me enseñas una forma más eficiente pues yo estoy dispuesto a cambiar el problema es que todos los que me dicen que no les gusta cómo lo hago no me dicen cómo sí se hace y sobre todo que sea eficiente porque te digo yo ya pasé por varios caminos yo ya fui a autoridad autoridad de mano izquierda autoridad de garrote autoridad yo ya pasé por todas a mí si no me cuentan qué es y la verdad es que el candaño no aprende por más que digan que debías de decirles primero pinche candaño no aprende no aprende habrá quizá un caso que se le dice oye señora por favor no saque su cubeta va a decir ay si es cierto perdón no me había dado cuenta que está mal sacar la cubeta y la voy a guardar no vas a pasar una vez vas a pasar dos veces vas a pasar tres veces te va a sacar la lengua y la voy a volver a poner ¿no? y es perder tiempo el tiempo es escaso y no tenemos tiempo de estar regresa y regresa en un lugar yo soy más de acción de ya resolver el asunto en caliente estás ahí lo resuelves si la persona decide pasar al siguiente límite pues nos vamos al siguiente límite y pues él va escalando a la rayita nosotros venimos por la cubeta si tú te quieres ir al cívico nos vamos al cívico si te quieres ir al ministerio público nos vamos al ministerio público a donde quieras llegar ¿no? pero es la vida que yo he encontrado si hubiera otra que funciona mejor pues yo la quiero conocer el tema es que las ciudades y las calles del país están invadidas de estas cosas y más que ir hacia atrás se propaga se contagia es un virus la gente ve que ponen chivas en la calle y todo el mundo empieza a poner y poner y poner y poner y se va contagiando y yo veo más bien que va para atrás que para adelante si hay alguien que sepa hacerlo mejor pues con mucho más yo quiero ver esa experiencia y la replicamos ¿no? y otra pregunta derivado de esto entonces hablas de una problemática y nosotros estamos atacando la base del problema por así decirlo estamos llegando a través de acciones concretas son acciones y comentas que has tratado de hacerlo por la vía legal o por la vía pues administrativa por así llamarlo pero yo te pregunto ¿cómo puede evolucionar esto? y si llegara a evolucionar ¿crees que vaya a transformarse en algo de representación social? porque yo veo a los partidos así como que representan a una pues población específica que representan sus ideales sus necesidades etc ¿puede este movimiento evolucionar hasta transformarse en un partido? y ya sé que dijiste que no pero si sigue el camino que mencionas si estamos atacando nosotros los ciudadanos las problemáticas ¿podría en algún momento evolucionar a llegar a hacer eso? otra vez la raíz etimológica de un partido es una parte una parte de la sociedad un partido teóricamente representa una parte de la sociedad que debería de pensar de alguna u otra manera la realidad es que los partidos no representan una parte de la sociedad representan clientelas es un asunto ya de tamales y de lotes y de refrescos y de tortas no es un asunto de ideología hoy tú puedes ver lo que hace el PRD el PRI el PAN y todos hacen las mismas cochinadas ya no hay una parte de la sociedad representada entonces partido por ahorita dejémoslo de lado porque hay una crisis de partidos no tiene caso platicar eso cualquier movimiento de participación ciudadana desde luego que tiene una identidad ideológica y de agenda la gente que participa en esto yo sin darme cuenta he conocido mucha gente que ya son muy buenos amigos a pesar de que los acabo de conocer y por qué hay esa afinidad porque pensamos igual y por qué pensamos igual porque estamos ahorita metidos en lo mismo que es un asunto de combatir a los gandallas con la ley en la mano no somos rompe vidrios ni quemacasas quizá si nos dedicamos al vandalismo otros vandalos llegarían pero aquí lo que está pasando es que el movimiento está llamando a personas que piensan como nosotros y no tiene que pasar a un asunto de partido político yo creo que la participación ciudadana debe ser espontánea y temática deben hacer de forma espontánea y temática y hay como una una historia esto ya los politólogos podrán debatir más sobre esto pero es una historia corporativista en México en donde siempre hemos pretendido corporativizar la participación ciudadana esto es una herencia del PRI tiene que haber a fuerza un comité vecinal monopólico que represente a la comunidad y solamente ese es el líder vecinal que representa a todos no, la participación ciudadana pues puede haber gente que le guste el tema de los árboles puede haber gente que le guste el tema del agua gente que le guste el tema de los cachivaches no tiene que haber un solo representante y esa es una herencia muy triista del corporativismo mexicano de querer a fuerza tener un solo interlocutor y un representante que hable por todos los borreros y está revolucionando la política de alguna forma porque estamos haciendo política en el sentido de participar en lo público sin necesidad de aspirar a un cargo público si estamos aspirando al poder y estamos ejerciendo el poder porque el poder por definición es lo que transforma las cosas el que puede tiene poder y nosotros estamos pudiendo limpiar las calles de basura tenemos poder de limpiar las calles de la basura estamos accediendo al poder sin ser partido estamos accediendo al poder sin ser gobierno estamos asumiendo una parte del poder o compartiendo el poder para hacer transformaciones positivas en la sociedad entonces yo no veo necesidad de tener que convertir esto a fuerza en un partido político porque un partido político implica llegar a un cargo público un cargo público implica tener hueso y entonces el momento en que tú dices esto va a terminar en hueso vas a empezar a llamar a gente que quiere hueso no que quiere limpiar las calles y lo que nos interesa a nosotros es llamar a gente que quiera poner orden con la ley en la mano sin aspirar un hueso que lo hagan por el gusto de cumplir con su deber si lo volteas para otro lado se va a pervertir y va a acabar mal entonces esto no va a acabar jamás en un partido político no esto es política así es hay una crisis de partidos políticos ojo esto es política y es política de la buena la política que le sirve a la gente entonces yo si veo a los partidos políticos hay una crisis brutal y aquí en Nuevo León lo experimentaron hubo una revolución en el sentido de que mandaron a los partidos políticos a la banca va a ser positivo los partidos van a tener que poner las pilas y van a tener que volver a recuperar la confianza de la gente pero vamos a tener que encontrar como sociedad otros mecanismos para poder llegar al poder que no sean necesariamente los partidos políticos desde la sociedad civil también poder postular candidatos independientes y gente que aspire de forma genuina a servir a otros desde el gobierno pero en día de mientras lo que tenemos que empezar a hacer es crear muchísimas organizaciones como esta de la sociedad que empiecen a tomar parte de la responsabilidad de lo público sin aspirar a un cargo público ojalá hubiera 25 30 organizaciones que tuvieran un tema concreto y que estuvieran haciendo políticas sirviendo a otros siendo útiles a los demás muchas gracias muchas gracias para lo primero ya platicamos sobre el movimiento porque no puede pasar un plano electoral en lo personal aquel que vive en el servicio público termina mal sobre todo si participan elecciones porque siempre postuló a delegado y mañana diputado yo tengo una familia que tengo ciertos gastos yo tengo cosas que sencillo vida de eso yo estaría pensando en algún momento en cómo aspirar al siguiente hueso a poder seguir viviendo de la política entonces mi independencia personal me hace poder participar en política de forma independiente yo puedo retar a cualquier partido político con la ley en la mano yo puedo aventar me y arrojarme como lo hago con esa libertad justamente porque no vivo de esto y por eso no me voy a postular porque estoy dedicando tres años de mi vida a esto que estoy cuidando el negocio yo tengo que regresar al negocio porque es lo que me da a mí de comer yo vivo de mi profesión y eso es lo que me da a mi independencia si yo ando pensando en postularme para aquí para allá para allá voy a perder mi independencia y es lo más valioso que tengo el poder mandar la chingada que al que me invita a trabajar y me hace una oferta indecorosa se vive y si la delegada oye pues vente por este portafolio de dinero yo la puedo mandar la goma ahorita porque no tengo necesidad de vivir de la política del servicio público y por regresar mañana a dedicarme a lo mío esa independencia se puede ir perdiendo si uno no tiene esa red de seguridad que es vivir de tu profesión pues aquel que se quiere dedicar al servicio público tiene que vivir de otra cosa para que el servicio público verdaderamente sea servicio servicio a los demás significa serles útiles a los demás y solamente puede dar a alguien algo a los demás cuando está bien consigo mismo si yo estoy mal de salud no voy a poder servir si estoy mal económicamente no voy a poder servir si estoy mal emocionalmente no voy a poder servir el servir es dar y solamente aquel que está pleno puede dar a los otros y mi garantía de poder ser un buen servidor público radica justamente no vivir y depender del servicio público por esa razón ya tengo muy claro que no me voy a postular en 2018 es la primera la segunda me platicas como nos habían recibido las distintas delegaciones en la ciudad de méxico yo más bien veo más que partidos políticos veo pequeñez de mente hay personas que ven el gobierno porque la semejco pasa algo patético en donde el esposo deja a la esposa y luego la esposa deja al esposo otra vez o el primo deja al primo ya son familias que ven como feudos el territorio de gobierno y hay personas que se ponen muy celosos de su perruñito una mente pequeñísima porque ellos solamente son administradores de los bienes públicos no son dueños del territorio aquellos que que asumen esta visión patrimonialista y gandalla del servicio público son los que se ponen roñosos los que tienen un poquito más de nivel esos que se saben incluso que este movimiento les ayuda les ayuda porque no son ellos los que se confrontan con los gandallas no les quita votos al revés dice bueno fue el poder antiguando el que me quitó mi cubeta no el gobierno entonces ellos pueden gobernar y tener más control del territorio y de la ley apoyándose en la propia sociedad entonces hay unos que no son nada tontos y nos y colaboran con nosotros no porque tengan un profundo respeto a la legalidad sino porque no son tontos y son unas bestias que traen la lista hasta de los gsps y la tercera que esperamos mañana pues no sé qué esperamos mañana vamos a ver nuestra platique con algunos estacionadores de coches y con algunos ambulantes y con algunos policías y la gente me pareció mucho más amable que la gente de la ciudad de méxico yo vi mucho más cordialidad mucha más disposición al diálogo pero vamos a ver mañana ya hay abogado hay que ayudar mañana y acuérdense es muy sencillo no a veces nos da miedo decirme esto un abogado yo me he salido corriendo de un juzgado cívico de caminados sin abogado si uno conoce bien cuál es el caminito cuál es el procedimiento no necesitamos un abogado desde luego que bienvenidos a los que nos quieran acompañar a veces los abogados enredan más las cosas de lo que son no pero conociendo bien las tres cuatro cosas que hay que conocer no se meten en problemas y bueno la camarita final de cuentas es la mejor herramienta ya no es el dicho de una persona contra otra todos lo vimos en vivo y a un político le cuesta muchísimo trabajo confrontarse contra la verdad que se está transmitiendo en vivo hay gente que de verdad tiene que ser muy tonta para decir no pasó eso y el periscope permite justamente y se vuelve también una red de seguridad el que se esté transmitiendo en vivo todo usted viendo qué pasa y ha ocurrido cuando hay un evento donde hay violencia o hay algo hay un movimiento tremendo en las redes sociales y de todos lados de gente que vive en eeuu que vive en otras ciudades se pone a hacer llamadas escribir tweets y de repente con los que se encargan de la política y reciben sus buenas ventadas y dice y se ponen a adversar el rumbo gracias bueno acá tenía otra pregunta buenas noches pues escuchaba ahorita tu charla te recuerdo que tú tienes bueno está en pausa pero tienes el cargo de city manager en la miguel hidalgo no recuerdo cuál es el término que utiliza la ley en español director general de que yo he venido escuchando este tema últimamente en los últimos años en las administraciones municipales en un término importado y que yo en lo personal creo que a veces está de más porque las administraciones municipales deberían preocuparse por poner secretarios de desarrollo urbano que sean realmente personas que se quieran poner a trabajar y que no sean compadres o amigos porque muchas veces el city manager lo ponen por la necesidad de alguien que administre bien la ciudad y la pueda ordenar y pueda hacer estos planes a futuro pero precisamente por la ineptitud de a quienes ponen en desarrollo urbano porque siempre es el compadre el amigo o el compañero de partido entonces quería preguntarte primero tú ves la creación de estas oficinas de city manager en las grandes ciudades como algo positivo o que se puede reencauzar en lo que ya existe en la legislación municipal y la segunda pregunta yo recuerdo que tú contendiste por la miguel hidalgo como candidato independiente contra xochitl galvez entonces te escuchaba ahorita decir que ya no es la la idea contender por otro puesto público entonces de ese arne que se presentó en la boleta en 2015 como candidato independiente al arme de ahora que cambio que te hizo que de gastar en ese momento de ser delegados nuevamente porque ya lo había sido de querer aparecer en la boleta y ser el delegado ahora pasar a esta cuestión del activismo ciudadano cuál fue el punto de quiebre que ahora te dice no no quiero participar en el 2018 la política o el servicio como decimos el servicio público se divide en dos partes una parte que yo le llamo el arte de la política es un asunto artístico que no es un asunto que se puede escribir por ejemplo las personas que tienen capacidad de persuasión que pueden dialogar con la comunidad y convencerlas no hay una fórmula no hay una receta es un asunto humano es un asunto de arte hay una parte de la política que es artística el comunicar una persona que comunica muy bien a la comunidad es un asunto de comunidad es un arte es gente que tiene el don porque estas personas que son artistas de la política gente muy empática en términos emocionales tienen esas habilidades y y y y luego hay otra parte de la política que es meramente técnica el conocer de de electricidad el conocer de emulsiones asfálticas el conocer de agua y drenaje toda esa parte es técnica un poco lo que podemos llamar los humanistas y los científicos ¿sale? es bien raro encontrarte una persona que sea una persona hiper ordenada buena para los números, para la ingeniería y además sea súper empática o al revés, es muy difícil encontrarte una persona que sea totalmente carismática y amable y todo, y además sea ordenadísimo disciplinado y conozca de técnica y eso lo supieron hace 100 años en muchos lugares del mundo y dijeron, necesitamos las dos necesitamos el mayor o el alcalde que dialogue con la ciudadanía, que concerte que convenza, que hable a nombre de la comunidad, que represente el arte de la política, necesitamos un city manager que se encargue de la técnica y ahí dividieron completamente el alcalde no se mete a la oficina del city manager y el city manager no se mete a la oficina del alcalde son dos cabezas en los municipios no puede el alcalde recomendar al director de desarrollo urbano porque esa es esfera del city manager el city manager pone a los directores que se encargan de la parte técnica no se mete el alcalde el alcalde no puede meter las manos en esos lugares que si funciona, pues claro que funciona es la diferencia entre una ciudad americana una ciudad europea y una ciudad mexicana no es por otra razón sino porque ellos lograron separar la técnica del arte de la política el alcalde en Estados Unidos nada más es un güey que va a cortar listones inaugura, representa a la comunidad pero el hecho de que la ciudad funcione depende del city manager y nadie lo conoce porque ese cuate no tiene por qué anda a salir en los medios no tiene por qué estar saliendo en otros lugares él se dedica a la técnica no a la política si hace falta eso hay que hacer esta reforma y aislar justamente de la política y de las elecciones la administración de los municipios el que un foco esté fundido en la calle o no no depende del PRI del PAN o del PRD depende de que se cambie el maldito foco y para eso hay que tener un mantenimiento preventivo en la red de alumbrado público y para que haya una red un programa de mantenimiento preventivo los focos tienen una vida útil de 10 mil horas ya sabemos que ese foco se va a fundir y tiene una fecha de caducidad antes de que se funda cámbialo y para que eso ocurra pues tiene que haber alguien que se dedique a pensar esos programas y que no esté pensando en ganar elecciones los city managers en Estados Unidos ganan 100 veces más que los alcaldes y no tienen tentación de postularse a alcaldes porque pues eso sí es una profesión y son ingenieros y gente técnica que se dedica a vivir de eso entonces por ejemplo la creación de estos puestos porque yo lo he visto que en las administraciones municipales existe ya la figura del secretario de desarrollo urbano y aparte ponen la figura del city manager yo en lo personal creo que quien debería realizar esa función es el secretario de desarrollo urbano y ya existe ese puesto entonces el duplicar funciones es ahí donde va mi pregunta los municipios ya tienen un secretario de desarrollo urbano que el alcalde le puede delegar esas funciones ya tiene la estructura entonces para qué crear además una oficina no, esos son city managers a la mexicana a ver el city manager es todo lo que tiene que ver con técnica es el city manager incluido el desarrollo urbano el desarrollo urbano es una ciencia no es un asunto que requiera política hay un proceso de discusión del plan de desarrollo urbano que sí es de la esfera de la política pero no es que está el plan que es ley pues ya pasa la oficina de que se administra ese plan aquí el problema es que está mal diseñado el city manager tiene que estar dirigiendo al director de desarrollo urbano lo que hace falta aquí es que hagamos lo que pasa es que ningún alcalde quiere pegarse un tiro en el pie y decir suelto todo el gobierno entonces lo hacen así suelto un pedacito yo cuando era city manager en la elección Miguel Lago tenía al director de desarrollo social yo me encargaba de dar los subsidios yo tenía mi cargo obras públicas yo tenía mi cargo servicios urbanos yo tenía mi cargo prevención ciudadana yo tenía mi cargo protección civil todo lo que tenía que ver con eso y la delegada se encargaba de dialogar con los comités vecinales con la prensa con la asamblea legislativa con el gobierno central ya pues tenemos nuestra chamba bien dividida tú te encargas del arte de la política yo me encargo de la ciencia de la política ya ella fue muy generosa porque ella entiende muy bien ella también es ingeniera y sabe que hay que diferenciar unos dos y además es una mujer muy segura que no tiene miedo al delegar porque sabe que es una chingona los que tienen miedo al delegar es porque es gente insegura son güeyes que les da miedo que les compitan entonces pues ella es una mujer muy fregona que decía yo no tengo inconveniente en darte el 90% del gobierno no tengo ningún problema porque ella sabe donde está su propia seguridad y es lo que hay que hacer unas reformas de fondo ¿no? ¿por qué en el 2015 me postulé y ahorita no? porque ya lo expliqué yo decidí en el 2015 dedicar tres años de mi vida a servir a otros y no importa si es en Poder Antigandalla o en City Manager yo estoy sirviendo a otros terminando mis tres años de regresar al negocio no es un asunto de que haya cambiado opinión si vivo durante otros seis años de lo mío regreso otra vez al servicio público y así me lo voy a hacer así le he hecho en mi vida yo estuve del 97 al 2000 2003 en el servicio público después me dediqué a la IP regreso otra vez y es un asunto a alternar y así debería ser el servicio que uno vaya escogiendo momentos en su vida de ayudar a otros y cada quien tiene que hacerlo en la medida de sus posibilidades el que más puede más debe es un asunto de poder y de obligación cada quien debe asumir el pedazo de responsabilidad que le toca y cada quien debe de responder en función de sus posibilidades el que más puede más debe responder frente a la sociedad pero todos debemos ser responsables y responder en algún momento de nuestras vidas asumiendo una tarea o una responsabilidad determinada que tal buenas noches que tal Arne me da mucho gusto que estés aquí que te hayas traído el poder anti-gandalla aquí a Monterrey y tengo una duda muy grande que pasa cuando están llevando a cabo la dinámica de poder anti-gandalla y resulta que el gandalla no es un vecino o una persona común sino tal vez una compañía más grande o pudiera ser hasta el mismo diseño de la ciudad no sé si vieron el periscop de los funcionarios de gobernación que me llevé era el mismísimo comisionado de seguridad pública de la policía federal y traía su su camioneta gandalla con sus agentes según estén cubiertos y los vio en la patrulla frente a la ley todos somos iguales en teoría y bueno hay que hacer valer eso si tú te encuentras bueno me diré un día al jefe de la oficina de Peña Nieto si viste o no si el jefe de la oficina de la presidencia de la república está estacionado con sus guaruras enfrente de una rampa de discapacitados y les caímos con el periscop y lo evidenciamos y luego pidió disculpas el jefe de la oficina de la presidencia salió a decir perdón tuve una conducta incivilizada los que asumimos una responsabilidad de este tamaño tenemos que ser los primeros en no sé qué ofrezco una disculpa a los vecinos por mi conducta personal entonces pues ya frente a la ley no hay distingo seas tú el jefe de la oficina de Peña Nieto seas quien seas pues tienes que responder ¿no? trabajas un medio de comunicación eres funcionario de gobierno pues todo mundo somos iguales frente a la ley pero no solamente todos por el poder que puedan tener también los que tienen condiciones vulnerables los ancianos tienen que respetar la ley los discapacitados tienen que respetar la ley las mujeres embarazadas tienen que respetar la ley todo mundo somos iguales frente a la ley esa famosa frase que todos somos iguales frente a la ley significa eso que no hay excepciones en la ley todos estamos obligados a cumplir la ley y tenemos que hacer cumplir a todos ahí me dicen es un viejito ya pues el viejito viola la ley voy a formar una banda de probalancos de viejitos para que los excepciones de cumplir con la ley todos de cumplir con la ley ya ha habido muchos casos no se si me pase otro yo creo que el más alto que hemos agarrado es el jefe de la oficina de la presidencia Francisco Guzmán ponle por ahí oficina de la presidencia en youtube y te va a aparecer el wey salió y se fue al gimnasio a las 11 de la mañana lo cachamos trajeron sus pines del estado mayor libres del estado mayor no se lo volteaba y al final sale y le digo son sus escoltas no 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 y se fue a caminar hasta su casa para que no lo cachara y ya cuando llegó a su casa llegaban los camionetas y después pidió disculpas públicamente fue un acto muy muy digo muy bien calculado políticamente pero también hay que reconocer admitir la falta también es algo que hace que sean las personas desde entonces ah no traía placas no traía placas entonces ya le pusieron placas a todas las camionetas del estado mayor presidencial ya todos usan placas y este güey ya se estaciona bien ¿no? todo el mundo aprende de sus errores ¿no? ahorita que mencionabas de la división del City Manager el reloj técnico de Montano ¿tú crees que si sería necesario como en el círculo en el área de los ajones de Estados Unidos principalmente que el poder este judicial también debería ser seleccionado que es el famoso comisionado de la policía ¿no? ¿crees que sea ya necesario? porque el 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 alcalde generalmente o el presidente municipal como se lo llame tiene demasiado poder como tú lo mencionas o sea controla los servicios municipales controla todo lo que aparte de infraestructura controla la política y aparte controla la policía ¿no? y como sabemos en muchos lugares la utilizan como medio de como dices no es para servir al ciudadano es para fastidiar al ciudadano o al partido político contrario ¿crees que sea necesario tener unas reformas políticas a nivel municipal y satán y nacional que eso ya se empiece a dividir que sea parte de una elección popular ¿tú qué opinas al respecto? antes de hablar de elecciones tenemos que aprender como les dije al inicio de la plática aprender a respetar las reglas del juego en México mientras no aprendamos a respetar las reglas del juego no tiene caso hablar de elecciones porque todas las elecciones se resuelven a punta de tamales y tortas y billetas tristemente así ocurre ¿no? incluso aquí en Nuevo León aquí en Nuevo León a pesar de que hubo un movimiento fuerte de la sociedad o sea había unas empresas muy fuertes ahí con intereses metiendo billete a la campaña del independiente no ganó de agrafas ¿no? hubo un billetotototototote de una empresa que se llama FEMS ¿vale? pero un billetotote ¿no? entonces al final de cuentas mientras mientras no entendamos eso que lo que tenemos que hacer es respetar las reglas del juego si vemos aquí los códigos estatales electorales y los nacionales son unos compendios legales de 800 reglas de cómo no hacer trampa y en Estados Unidos cuando tú vas a un condado que hace elecciones dice artículo 1 se vota tal día artículo 2 gana el que saque más votos artículo 3 el que no esté conforme se va a los tribunales administrativos y ya es una hoja ¿no? ¿por qué? porque ellos sí saben respetar las reglas del juego saben que yo me acuerdo cuando fui a un viaje al Maricopa County en Arizona y le decíamos oiga pero ¿cómo llevan ustedes el control de la gente que ya votó? y me dice pues llegan y se anotan en la lista oye y si alguien se forma dos veces para votar y decía la cuate ¿y por qué se va a formar a alguien a votar dos veces? bueno imagínese usted que viene un cabrón que quiere votar dos veces y dice pero no le entiendo ¿por qué habría alguien que quiere votar dos veces? bueno imagínese que viene alguien que viene a votar dos veces no entiendo porque no la podemos sacar de ahí y ese es el tema que los americanos saben respetar las reglas del juego los americanos no saben respetar las reglas del juego entonces mientras no sepamos respetar lo elemental por eso a mí me gusta mucho el tema de poder antigandalla porque es aprendamos a gobernar la cuadra si no podemos gobernar la cuadra ya ¿para qué hablamos del municipio? aprendamos a respetar entre nosotros las reglas elementales de convivencia respétame tú a mí yo te respeto a ti tú me respetas a mí todos lo respetamos ¿ya? ahora sí vamos a hablar de gobierno mientras no logremos eso cualquier diseño de aparato burocrático vamos a encontrar la forma de dar la vuelta los propios partidos cuando rediseñan las leyes electorales ya aprendieron a darle la vuelta el partido verde diciéndole al piojo que salga a decir que ojalá ganen los verdes ¿no? y empiezan a ver la forma de cómo violan las reglas y cómo después se van a los tribunales para impugnar las propias reglas que ellos construyeron no es un asunto de diseño de reglas es aprender a respetar las reglas hola muy buenas noches a ver si no me linchan aquí yo soy estudiante de la UT de Escobedo yo sé que casi la mayoría aquí son de la UR yo empecé a seguir en Periscope por coincidencia estaba buscando unas tareas ahí en YouTube y de repente vi o me salió o quién sabe metiste ahí un video le pusiste en SexoMoods a mí no 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 empecé a verte ahí en YouTube y ya después pues ya este bajé la aplicación Periscope y ya desde ahí te sigo desde abril más o menos y sí he estado siguiendo casi todo llego al trabajo a veces bueno a veces trabajo en la mañana traigo tres turnos y la tarde voy a la escuela llego en la noche una hora una hora y media viendo los Periscope repeticiones ya casi no en vivo pero cuando tengo chance de verlos en vivo los veo en vivo este y sí o sea tú me has inspirado mucho y creo que a la mayoría de la gente nos inspiras con el trabajo que estás haciendo ¿verdad? y y yo ya empecé también yo hice una revisión también de unas sillas unas trencas que estaban apartando lugares en San Nicolás ahí en Avenida Universidad yo vivo en Suazo Nuevo León no te vengo de Suazo Nuevo León en el camión ¿verdad? me hice una hora y media ya para acá este pero un día llegué allá a San Nicolás y vi unas sillas que estaban ahí apartando lugares y este le dije al al del negocio ahí un negocio muy conocido ahí por Avenida Universidad ahí en este donde está Kershikostra a un ladito unas aguas frescas que hay ahí y le dije que las guitarras que estaban estorbando la vea pública y me dijo que no que eran parte del negocio que estaba apartando pues que no tienes las paletas donde dice que tienes dos estacionamientos para ti y no entendió y de ahí le hablé a una patrulla y sí me apoyó y todo eso pero ahí la gente que entró a actuar fue la de comercio vino un inspector de comercio y fue el que se hizo la remisión bueno la patrulla se la llevó y él fue el que me tomó los datos a mí para hacer la remisión ¿verdad? este aquí lo que yo te el comentario mío era de que si tú les podía recomendar a todos los alcaldes metropolitanos este la creación de una ley de cultura cívica como la que existe en la Ciudad de México porque esa abarca todas las delegaciones aquí pues ya somos una una metrópoli gran bueno una una este ¿cómo se llama? zona metropolitana y pues ya hay muchos municipios que ya están ya están pegados también Suazua Salinas Ciénaga El Carmen todos los municipios ya casi están pegados entonces si no sé qué tanto tú sepas de este territorio pero si le recomendarías a los alcaldes de aquí a Río de la Garza a Cienfuegos a Clara a Mauricio a todos los alcaldes que se pusieran de acuerdo para crear una ley de cultura cívica que abarque toda la zona metropolitana esa es mi pregunta si les puede recomendar y este pues darles un como dicen por ahí una entrada de banda para que se haga la creación de esa ley como la que existe en la Ciudad de México En el caso de una ley que abarque más allá de un territorio tendría que ser en el legislativo estatal tendría que ser una ley estatal de cultura cívica y hay ejemplos por ejemplo los de Jalisco que ya hay poder antigadar de Jalisco hay una ley en vez de un reglamento de tránsito municipal hay una ley de movilidad estatal entonces las reglas de manejar y moverse en Jalisco ya son para todos los municipios sea el área metropolitana de Guadalajara o incluso Puerto Vallarta lo cual está muy bien que sea homologado y que los jaliscienses sepan cómo se tienen que mover y cuáles son las reglas o independencia si cruzas la frontera o municipio o no aquí es buena idea vamos a sugerírselos al Poder Legislativo algunos diputados para que presente una ley de cultura cívica estatal para que las normas de convivencia elemental sean las mismas en todo el estado de Nuevo León o en dependencia de qué municipio buena idea ya no vamos a ir a ese lugar que andaya de paletas gracias y una última pregunta para ya ir cerrando el conversatorio de hoy buenas noches Arne yo tengo otras preguntas rapiditas número uno yo creo que nadie se atrevió a preguntar la verdad pero Arne Ausenruten ¿de qué país viene ese nombre? seguro este en el ámbito del City Manager aquí como mi compañero amigo Toño Griego este también a mí me causa mucho ruido y ya explicaste tú el lo que es en teoría en teoría en países como por ejemplo en Francia en París que tiene su City Manager en Estados Unidos también este ya nos explicaste qué hace pero aquí en México pues no hay ni siquiera la reclamentación tú crees que sea anticonstitucional también sabió el artículo 115 de la ley de la constitución vaya que rige este los municipios que le da autonomía vaya a los municipios si es correcto a nivel municipal tener un City Manager o a nivel estatal o a nivel nacional este y tercera pregunta tú que contendiste las pasadas elecciones contra Xochitl Galvez verdad pues ella ganó si tú hubieras ganado este pondrías tú un City Manager este a tu cargo o cómo lo pondrías tú cómo lo preferirías tú en ese ámbito verdad nada más es para para saber verdad o sea involucrar un poquito más en todo esto bueno el Ausdenruten es un apellido compuesto son tres sílabas como de la peña o del valle Ausden significa de los ruten es un hace referencia a un lugar no existe pero es como se fuera del valle o algo así ese es un apellido de origen alemán el abuelo era alemán y se casó con una señora de Mazatlán Sinaloa y el Haack es el apellido de origen suizo Den Haack es la capital de Holanda La Haya La Haya es un árbol entonces Haack quizás signifique eso es un apellido suizo y ese abuelo suizo se casó con una abuela de Temazcalcingo Estado de México que está cerca de Atlacumul mis abuelas son latinas sí de ahí y mis abuelos paternos son de origen alemán ya soy hijo de padres mexicanos y yo nací también en la Ciudad de México pero bueno voy a ir cargando con el pobre de mi hijo se llama también Arno porque le van a seguir preguntando el pobre güey respecto al tema de justamente la autonomía municipal que permite a cada ayuntamiento elegir la forma de gobierno orgánica que deba seguir seguramente es un proceso que tiene que pasar por el cabildo y también por algunas leyes del congreso local pero bueno si se hacen esas modificaciones a nivel de congreso local y de ayuntamiento sin problema podría haber la seguridad del city manager no hay barrera legal la única barrera es que lo que comento que no lo hacen bien entonces salen cosas mal hechas y no sale como debe como debe salir si hay alguna entidad que tiene problemas para modificar son unas delegaciones justamente las delegaciones tienen que pedir permiso al gobierno de la ciudad y si se puede Miguel Hidalgo pues se puede cualquier ayuntamiento del país no había problema y la tercera que decías era si tuvieras ganado no hubieras hecho la figura que no gané porque me gusta ser city manager no alcalde yo soy bueno para la técnica soy muy malo para las relaciones humanas entonces que bueno que no gané para no tener que responder la pregunta me hubiera invitado a cambiar el cargo y ya para cerrar Arne manejaste redes que aquí se detonaría la acción ciudadana cívica política de mañana entonces a lo mejor que anuncies donde vas a andar para que la gente sepa bueno primero a ver si puede levantar la mano la gente que va a venir mañana empezamos a las 9 de la mañana ahí están varios ahorita nos juntamos al final los que vayan a estar para definir el punto de encuentro no está Guillermo González por ahí no está Guillermo González a mí me han sugerido que podemos empezar por el hospital Muguerza en la mañana que es donde está muy lleno de cachivaches podría ser un buen punto y si quieren nos podemos ver ahí arrancamos en el Muguerza y de ahí le damos alrededor del hospital en la zona y de ahí nos podemos mover a otro lugar la verdad es que muchas veces queremos que nos dieran el camión más rápido de lo que nos podemos mover no sé si alguien tenga troca camioneta que vaya a prestar mañana yo de cualquier forma ya renté un camión de redilas para un camión de mudanza para para ganarlo mañana y bueno pues la cita si quieren la definimos así nos vemos mañana afuera del Muguerza los que quieran ir por ahí ya hay gente de la ciudad de México ahorita si quieren nos juntamos al final y nos ponemos ya de acuerdo para intercarpear teléfonos vamos a abrir un chat en whatsapp de los que vamos a participar mañana las indicaciones que yo no sé si es muy tarde para hacerlo todavía les da chance de ir al home para comprarse unos guantes es importante que se pongan unos guantes si hay traemos por ahí si trajimos si hay entonces no necesitamos seguir cuando se ponga alguno muy chiflado pues ya se irá alguien al juzgado al calificador y seguimos nosotros con nuestro jale la jornada termina entregándole las cosas al ayuntamiento de Monterrey voy a revisar a ver si ya me contestaron donde depositar los muebles mostrencos si no me han contestado los dejamos enfrente del ayuntamiento debe haber seguramente una plaza ahí les hacemos una montañita y esperar a que salga gente de la alcaldía si no sale gente de la alcaldía a entregar la boleta del recibo que marca la ley pues documentamos muy bien de forma gráfica para que quede constancia de que nosotros si entregamos y la autoridad fue omisa en entregarnos la boleta que por ley corresponde a ellos entregar y no hay problema nos seguimos y programamos la siguiente intervención para otro día y estarle dando así nos vamos a acordar entonces los que quieran ahorita participar mañana nos vemos de este lado y pues agradecerle mucho a Iván y a su equipo que me hayan invitado a este conversatorio pues fue un verdadero placer estar con ustedes hoy en la noche y mañana con mucho gusto con los que se queden y los que no tengan oportunidad porque estudian o porque trabajan pues ahí lo van a estar viendo en vivo para que vean que estamos y no va a ser la primera vez que vengo a Monterrey a ayudar a echar a andar estas brigadas con mucho gusto estaré viniendo apoyada a los equipos que desean organizarse y salir adelante con estas iniciativas muchas gracias Iván por la invitación muchas gracias a ti sacamos una encuesta en nuestras redes sociales que todas son arroba como vamos en él en facebook como vamos nuevo león y una reflexión que nos llevamos que creo fue a donde el mismo diálogo nos fue guiando la pregunta decía algo más o menos como quien es responsable de los grandes problemas que enfrenta la ciudad y estaban ciudadanos funcionarios públicos y al final ambos ahorita creo que ya van más de mil votos y hay una tendencia marcada a entender que el tema de la ciudad es algo de corresponsabilidad ambos somos igual de responsables entonces bueno esta es una acción cívica en la que muchos ciudadanos han sido partícipes la plataforma como vamos es otra manera de incidir y seguro aquí hay muchas iniciativas entonces muchas gracias a todos por haber asistido a este conversatorio público Arné muchas gracias un honor tenerte aquí y nos vemos en un mes en el siguiente mes de Metrópolis muchas gracias y felicidades gracias 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 gracias